El año pasado la concejala de Melipilla, Adelaida Mendoza Serrano, presentó el proyecto de tenencia responsable de mascotas, que ayuda en parte a solucionar el problema de los perros vagos en la comuna. La autoridad edilicia entregó más detalles de este proyecto. Bueno, la verdad es que nosotros del año recién pasado, casi al final de año, aprobamos la ordenanza de tenencia responsable de mascotas, para que entrara en vigencia a partir de este año 2011, trabajando desde un punto de vista ya de cómo va a ser el tema, porque como ya te decía, es una ordenanza para la tenencia responsable de mascotas, apelamos a los dueños de las mascotas a que estén con ellos, ojalá hasta el día que expiren sus días. La concejala manifestó también que una de las principales soluciones al problema es la construcción de un canil municipal o el trabajo conjunto con alguna entidad pro-animal. Tampoco debemos perder de vista que tenemos que hacernos cargo de estos perros que están en las calles, que están provocando problemas, y por eso que se hicieron bastantes campañas el año recién pasado respecto de esterilización de mascotas, y lo que estamos trabajando también ahora es ver el tema para un canil municipal, donde ellos puedan tener o canil municipal, o bien hacer un contrato o un convenio con alguna institución que ayude a los animales con una subvención obviamente municipal que los ayude a pelear todos sus gastos. Adelaida Mendoza además insistió que este es un problema de carácter nacional que genera un gasto muy alto a nivel municipal. Yo creo que un tema a nivel nacional es un gran dolor de cabeza para todos los municipios y sin quererlo lleva gran parte de lo mejor del presupuesto municipal mantenerlos alejados de las calles, pero también tenemos gente que propicia que estén en las calles, yo, bueno, es bueno que se le alimente y todo lo que se quiera, pero al alimentar al animal en la calle, obviamente estamos propiciando que ellos se mantengan allí en esas condiciones, polulando ya no un perro, dos perros, sino que ya prácticamente son ocho, diez perros que están siempre ubicados en un mismo lugar o sector. Muchos perros también que por un tema de dolor, a veces hay perros que son más jóvenes, que son más juguetones, que en el fondo quieren, ellos son animales, actúan por instinto, se protegen también si ellos se sienten agredidos, o sea, es su sistema también de autodefensa y por ello que se hace necesario retirarlos de las calles, pero tener un lugar digno donde ellos también puedan estar. La tenencia responsable y el proyecto de un canil para Melipilla son dos ideas que podrían solucionar este problema que cada día aumenta con el nacimiento de nuevos cachorros en la calle.